¡Hola, Elvon! ¡Qué caro todo! ¡A mí me gusta un poco así! ¡Rambo moto! ¡Dito eso! ¡Esta color al concurso! ¡Esta color al concurso! ¡No hay que irse de esto! ¡Dito! ¡Hasta arriba! ¡Abú un buen jacko! ¡Abú un buen jacko! ¡Suscríbete al canal! 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 es lo que hago para mi mamá lo veo en YouTube ¡Suscríbete al canal! 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 Bye. Bye.